Una iniciativa que a su vez es novedosa, pero sobre todo porque complementa, no solamente complementa, sino que forma parte de ese ecosistema de emprendimiento, de innovación empresarial y de reorganización industrial en Linares y económica. Ese ecosistema, dicho así, puede parecer algo que, bueno, un término difuso, ambiguo y relativo, pero no es ni más ni menos que un itinerario, que hoy lo presentamos cuál sería el primer paso en ese itinerario de emprendimiento y que es el coworking. Un coworking, que la palabra sea inglesa y sea muy utilizada, no deja de ser un espacio donde confraterniza, de encuentro, todos los emprendedores. Un espacio que se ha generado precisamente para personas que tienen inquietudes, que quieren crear una empresa y que necesitan un apoyo y que no tienen un despacho, una oficina, tienen un lugar, una infraestructura donde desarrollar su conocimiento, donde desarrollar su idea talentosa y sobre todo porque el final, la meta final, el objetivo final es crear una actividad económica y una iniciativa empresarial, que es lo que necesitamos en Linares. Básicamente estamos creando una fábrica de empresas. Ese ecosistema lo que pretende es crear y generar una fábrica de empresas con un itinerario al que no le falte nada. Y al estilo self-service, es decir, que ofrecen una serie de servicios, de apoyo, de asesoramiento, de facilidades, por supuesto, de espacios físicos y, cómo no, el asesoramiento técnico y también el asesoramiento financiero. Y también la tramitación de determinados incentivos económicos para la iniciación de esas actividades empresariales, bien de carácter local, los que hemos generado dentro de nuestro propio ecosistema y con los programas que llevamos a cabo, además de, lógicamente, implementar o conectar con los intermediarios y, sobre todo, ayudar en esa tramitación, que siempre es dificultosa y compleja, porque el área público así lo requiere, de todas esas ayudas, subvenciones y apoyos económicos que necesita todo aquel que quiere montar una empresa. Que nadie piense que la Administración le va a montar una empresa. Y las empresas y el trabajo, el empleo, lo generan los empresarios. Porque es así. Todos sabemos cuál es la situación que estamos viviendo. Siempre he dicho que no existe un supermercado al que acudir los alcaldes o las comarcas o los presidentes de las diputaciones o los consejeros. No hay ningún supermercado donde acudir a llevarse una empresa para su pueblo. Es más, está sumamente reñido. Tenemos una serie de dificultades que vencer en esta mundialización o globalización de la economía a través de la información y la comunicación que ha propiciado la tecnificación de otros territorios donde la mano de obra es mucho más barata y donde ya saben hacer las cosas. Eso ha provocado un éxodo de industrias de toda Europa, en este caso. Es precisamente una de las comunidades dentro de los continentes más desarrollados en el globo terráqueo y que ya tenían adquiridos unos niveles de calidad y de bienestar asumidos. Todas las empresas se van donde producen más barato. Por eso se ha producido ese éxodo a los países del este de Europa, a los países de Oriente, Medio y Lejano Oriente, China, India, Pakistán, Vietnam, Corea, Marruecos, Polonia mismo que está ahí cerca. Yo quiero decir que esa es una de las dificultades con las que topamos. Parece que hay, y de hecho eso es lo que está pasando, y nosotros procuramos hacer aquí lo que se está haciendo en Madrid, en Barcelona. Este itinerario, este circuito de emprendimiento, este ecosistema que estamos generando en Linares, en proporcionalidad, es exactamente lo que puede hacer Madrid, lo que pueda estar haciendo Barcelona o Berlín. Eso es lo que hemos intentado aprender. Eso es lo que hemos intentado conjuntar. Lo que conocemos, lo que está ocurriendo en otros lugares y sobre todo materializarlo. Por eso hoy que presentamos un coworking es el primer paso. Esa es la primera etapa para esa fábrica de empresas que tenemos que generar. Porque es muy difícil traérselas. Como he dicho antes, por el éxodo que se está produciendo a lugares donde se fabrica más barato. Porque no todas son fiables. Porque hay cazas subvenciones. Porque no todos son proyectos viables. Y porque hay muchos que quieren poner una empresa y que se la pague la administración. Eso no va a ocurrir nunca. La administración le va a ayudar, le va a facilitar, lo va a apoyar. Incluso habrá unos fondos bien a justificar o con una subvención concreta o a fondo perdido en virtud de la actividad que se desarrolle económica y empresarial. Vistas todas esas dificultades, que van mucho más allá y trascienden mucho más allá de la frase a Linares lo que hay que traer empresas y que vengan empresas, pues es que no están las empresas ahí. Y si alguien les dice que hay empresas y que va a traer empresas y que promete puestos de trabajo, eso es un fraude. Eso es absolutamente mentira porque no están ahí por todas esas dificultades que todos sabemos. Pero no nos engañemos los linareses a nosotros mismos. Sabemos que lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro talento y sobre todo generar esa fábrica de empresas que no existe en ningún lugar de una manera tan coreza, tan reforzada, tan conjuntada y basándose en la sinergia de todos los agentes socioeconómicos de la ciudad. Nuestra fábrica de empresas necesitamos, más todo lo que podamos captar por fuera. Por supuesto, si viene alguien le extendemos alfombras rojas, que estoy oyendo por ahí cada cosa, que son barbaridades, que son gratuidades, que son maldades, unas veces políticas y otras veces producto del desconocimiento y de la ignorancia. Ya me gustaría a mí que el problema fuera de Linares solo, que nos pasara esto a nosotros solos, porque tendría solución. Pero váyanse ustedes al Ferrol, a Puerto Real, a Granoller, a Fuenlabrada o a Beasain. Donde quieran ustedes. Y verán cómo tienen el mismo problema. Y si pasan los Pirineos, o si pasan hacia Lisboa, o si echan para Italia y continúan hacia arriba hacia Europa, pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que esos países están, la misma Alemania está en una vanguardia tecnológica y aguanta ese tirón, que también tienen sus problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear eso, nuestra fábrica de empresas. Ese itinerario, ese circuito que necesita de la cohesión y de la homogeneidad suficiente como para dar todos los servicios que necesita alguien que quiere poner una empresa. A quien no se le engañe, a quien se le ayuda, a quien se le apoya, se le da un espacio de coworking cuando empiezan a desarrollar una idea, que es esto que estamos inaugurando hoy, que ahora verán ustedes y podrán tomar las imágenes oportunas, donde hay 21 empresarios futuros. ¿Mientras vienen las otras empresas o mientras...? Porque también hay que generar, lógicamente, el caldo de cultivo, de alguna manera estamos generándolo para emprender. Pero una empresa que se quiere instalar como hay algunas que se puedan instalar, tiene que vencer una serie de dificultades de financiación y demás. Y sabemos de proyectos que estamos esperando que encuentren sus financiadores. Porque son muchos millones de euros y necesitan inversión de grupos que, lógicamente, arriesguen su dinero. Porque si la administración le montara la empresa cualquiera, pues ¿por qué no te monta a ti la peluquería, Pepi? ¿Por qué a ti, Antonio, no te montan la gestoría? ¿O a ti el supermercado, la tienda de tu agua, a ti la farmacia? No. Esto es como es. Y no nos engañemos. Que es que hay demasiada gente haciendo lo blanco-negro y lo negro-blanco. Por eso lo que queremos es hacer una oferta realista, con los pies en el suelo, con la cabeza sobre los hombros y que va a dar sus resultados, ya lo está dando y lo va a dar. En los años venideros. Porque esto no es algo que se siembre y ya está ahí. Hay que labrar la tierra, hay que sembrarla, hay que abonarla, hay que sembrarla y regarla. Todo eso es lo que tenemos que hacer en este ámbito, por poner una comparación. Como decía, son 21 emprendedores que comienzan una etapa. Sabéis que aquí en esta misma incubadora hay espacios, hay despachos. Para esas personas cuando ya desarrollan una idea y se les atisba la viabilidad y tienen que desarrollar un proyecto ya más concreto, más específico, que tiene todos los vistos buenos por parte de lo que sería una supervisión de iniciativa empresarial en todos los aspectos, financiero, técnico y sobre todo con su estudio de mercado y su plan de viabilidad. Su business plan, como lo entienden los ejecutivos. Se les facilitará un despacho donde pagan luz y agua, si acaso. Y cuando ese proyecto requiere de una transformación de material, de transformación de materias primas y ya de fabricación, se les facilita una nave perfectamente acondicionada. O dos, si el proyecto es grande, de 300 metros cada una condicionada con todo, donde van a pagar como mucho 150 en los gastos de comunidad durante tres años para que despeguen, para que sean capaces de introducirse ya en el mercado y ya tenemos una empresa. Todo eso no es fácil y lo saben muy bien los autónomos y lo saben muy bien los emprendedores y que cuajan ideas de porcentajes mínimos de todo lo que pueda pasar. Pero nuestra obligación es eso. Bueno, nuestra obligación. La de un ayuntamiento es la de los servicios. Que haya agua, se recoja los residuos, que haya policía, que haya bomberos. Afortunadamente, este ayuntamiento se ha encontrado una cámara de industria y comercio magnífica. clave para esta sinergia. Un centro tecnológico, CTM, dispuesto a colaborar en todos los proyectos y una serie de, ahora mismo, emprendedores y de empresas que satisfechas con lo que aquí le ofrecemos y como Banadi, como algunas de las que están instaladas ahí y me gustaría que ustedes ahora pasen y las vean, que de ellos mismos sean quienes den testimonio de todo este proceso, de todo este ecosistema que estamos creando. Y que yo no digo que sea único. Yo no lo he visto por aquí. Pero sí sé que es un modelo a seguir por parte de mucha gente a posteriori. Porque no hemos preocupado por la necesidad que tenemos, si es que somos necesitados por esa crisis global a la que estamos padeciendo, esa crisis exógena y la endógena, la propia, la que sufrimos el propio Linares desde lo de Santana. Antes. Y que ha agravado, como es natural, la gran crisis mundial. Puesto que estamos inmersos en eso, tenemos que trabajar. No podemos abatirnos, no podemos dejarnos caer. Ni siquiera yo como alcalde me voy a limitar a decir que las funciones de un ayuntamiento son prestar los servicios. Pero que tampoco son las que escucho por ahí. No, es que el alcalde es lo que tiene que traer empresas. Sí, si esa frase dicha así está muy bien. Pero que vuelvo a decir, que no hay ninguna tienda donde vendan empresas ni ningún lugar donde se subasten las empresas. Que no, que no, que no. Y además hay que tener un ojito enorme con los que te vienen con grandes planteamientos y con los que salta. Porque hay mucho cazasubvenciones, mucho vivido y mucha gente que luego pues deja tirada la administración y frustra las esperanzas y expectativas de una sociedad o de una comunidad. Sencillamente. Si es que estamos haciendo lo correcto. Lo correcto y como digo, no solamente lo correcto, sino el modelo más de vanguardia. Porque esto es un paradigma que hay que cambiar. Hay que ya pensar en claves y en criterios de lo que sería ya no solamente crear un propio ecosistema aprovechando y rentabilizando los recursos de una zona, sino desarrollando talento y generando esa actividad empresarial que está ahí. Pero es que esperamos que vengan de fuera y no van a venir de fuera. Es que se van fuera. Se van a otros lugares del mundo donde contratan 10 trabajadores por lo que aquí les cuesta uno. Como todo el mundo se ha dado cuenta de eso, ¿cómo se compite con eso? Pues con tecnología. ¿Por qué nosotros damos prioridad a empresas de base tecnológica? Esas naves no son para poner una cristalería. Ya tenemos cristalería en Linares que hay gente que se gana la vida de eso. No, es para el que está y va montado y está creando el cristal del futuro al que no se le pega el polvo, por poner un ejemplo. Innovación. Desarrollo de talento e innovación. Eso es lo que necesitamos. Y no vamos a esperar que nadie nos traiga nada. Lo vamos a reivindicar, por supuesto. Pero ni nos va a venir de Sevilla ni de Madrid. Ni va a ser la presidenta de la Junta ni el presidente del gobierno. Que también habrá que reclamarle lo que haya que reclamarle y reivindicarle. Pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Yo podría limitarme como alcalde y el ayuntamiento a cumplir con la prestación de servicios, que la hacemos yo creo que con dignidad y con la suficiente calidad de atención a los servicios y en la prestación de los mismos. Y que además de no subir los impuestos vamos a dejar el ayuntamiento en tres o cuatro años como mucho en deuda cero. Del libro. Pero ahora está la parte del empleo. Que esa no es de los ayuntamientos. ¿Qué nos preocupa? Más que a nadie. Somos dolientes y más cuando hemos perdido una actividad industrial en Linares monográfica y de la que éramos dependientes. Lástima que no se planificara el futuro en su momento. Que se hizo al principio del 2000 antes de venir la crisis. Y se intentó diversificar la economía aquí y sobre todo la industria con las renovables. Que se las cargaron los sucesivos gobiernos de un plumazo y que no le dan apertura ahora mismo el gobierno central a las energías alternativas. Y ahí tenemos de ejemplo Alemania. Van a ser autosuficientes energéticamente dentro de... para 2030 casi. Casi autosuficientes. En energía solar son los mayores productores. Y en Alemania tienen ocho días a día de semana al año. Bueno, ocho días. Exagerado, ¿no? Pero... ¿Por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no lo desarrollamos? Eso es lo que intentamos desde ese contexto globalizado. Es desde el que intentamos afrontar el futuro. Y de una manera rigurosa y seria. Y este es un trabajo que merece la pena. Que va a dar sus resultados. Que no es... Ahora mismo no se... Con esa... Esa actividad, con esa homogeneidad y ofreciendo todo este tipo de servicios industriales y de promoción y de emprendimiento y de apoyo al emprendimiento. De infraestructuras humanas, materiales y económicas. No lo hay en ningún sitio. Sencillamente. Y no queremos alardear de ellos. Lo que pasa es que tenemos que explicarlo porque lógicamente va sucediendo. Haremos una rueda de prensa porque ahora mismo estamos por entrega. Presentábamos el otro día determinados programas. Hemos presentado la incubadora, hemos presentado el vivero. Me gustaría que pudiéramos decirle a todo el mundo ese itinerario, ese circuito que empieza por lo que hoy estoy diciendo con esa acogida recepción de emprendedores permanente, un coworking permanente y que después de desarrollar esa idea, como digo, hay que desarrollar un proyecto, hay espacios y luego donde materializar esa idea y fabricar lo que tiene en mente. Eso es lo que podemos hacer un ayuntamiento. Y quien venga, alfombra roja, azul, amarilla o verde, como la quiera. Desde la seriedad, desde el rigor. Siempre que no nos engañen, que es que es muy fácil. Es que escucho por ahí a alguien que dice, no, es que vinieron a una empresa y no le hicieron caso en el ayuntamiento. Qué fácil es decir eso. Eso no es verdad. Y si alguien quiere, o cuando, le invito a los linarense, que cuando escuchen eso, oye, ¿por qué no vamos y se lo preguntamos al mismo alcalde que está aquí, que está para dar la cara? ¿Sabés qué ha pasado con esos que decimos que es que se han ido, porque no le han hecho caso, porque no sé qué, no sé cuánto? Qué problema habrá, ¿eh? Y ahí está el espacio de Santana, que a mí me tienen muy cabreado a todos de la Junta, muchísimo. Porque son el perro hortelano, ni comen ni dejan. Y ahí hay un espacio, lo subastan, que lo liquidan, que no nos explican y que cada uno a su bola. Cuando los dolientes estamos aquí, cuando es un espacio que necesitamos para el desarrollo, cuando vamos a tener un acceso ferroviario a la propia ciudad y estos parados hay, con las posibilidades que tiene eso, tenemos que romper nuestras propias barreras, nuestras propias dificultades. Pero nadie nos va a adelantar en hacer y crear espacios de encuentro y propiciar la creación de empresas y el apoyo al emprendimiento. Aquí vamos a hacer una fábrica de empresas y en eso es lo que estamos. Y como les decía, haremos una visión global de todo lo que es, incluso tendrán ustedes ya el material ahí, le hablo a los medios de comunicación, para componer este itinerario y este circuito. Con las imágenes que van a tener ahora del coworking, de esos 21 emprendedores que están desarrollando ideas para montar empresas de todo tipo, de base tecnológica, pero ya con orientación social, con orientación hacia el ocio, hacia el turismo, hacia... de ingeniería. Y de hecho, lo que son las nuevas propuestas económicas y los nuevos mercados laborales que se están creando en España, en la sociedad. Son nuevas profesiones, están desapareciendo profesiones, la cualificación y los perfiles profesionales están en constante evolución. Y eso requiere una atención personalizada y sobre todo específica para cada idea, para cada empresa a iniciar y actividad propuesta. Eso es lo que tenemos que hacer. Dentro del plan, todo esto forma parte del plan de innovación empresarial. El pie, para que nos acordemos, el pie. El plan de innovación empresarial. Eso abarca, lógicamente, lo que pretende es desarrollar un ecosistema donde están inmersos todas estas fases y todas estas etapas de apoyo a la empresa. Dentro del pie hay una serie de actividades. Lo mismo que hay, y se me ha olvidado mencionar, que además del coworking que hacemos en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, en ese convenio que tenemos, hay acciones formativas también para chavales entre los 18 y los 30 años que no tengan ni formación, ni una vocación definida. Y que no están inmersos en ningún ciclo o proceso de formación. Chavales que no tienen, entre comillas, y entendiendo lo que quiero, lo que todos tenemos que entender sanamente, sin oficio ni beneficio. Siempre lo hemos escuchado, ¿no? Pues, chavales que puedan tener también unas inquietudes y que quieren, lógicamente, y tienen especial dificultad para introducirse en el mercado de trabajo. Porque no tienen una cualificación definida. Esa es una serie de actividades. Y dentro del plan de innovación, y con respecto a lo que usted preguntaba, eso, al mismo tiempo hay acciones de concienciación, de mentalización, de nuestra propia sociedad. Tenemos que cambiar el chip. Y hacernos eco de todo esto. Si no, vamos a estar siempre esperando a que el político o la política de turno vengan a darnos qué. Si tienen el mismo problema que aquí. Aquí en Francia, en Alemania, en Portugal, en Italia, en Grecia. Quiero decir que, y todo lo que está pasando en el mundo depende de eso. Por eso queremos mentalizar. Y queremos cambiar los conceptos. Y queremos introducirnos a la filosofía de una economía circular, no lineal, que es la que estamos acostumbrados. Es como decir, tenemos que ser listos, no solamente inteligentes. Hasta ahora mismo la economía va, se inicia, es que es lo que llaman economía lineal, se inicia, pues, obteniendo un recurso material natural, vegetal o mineral, se transforma, se fabrica, se usa y se desecha. Bien, la economía circular lo que pretende es que eso no se quede en una línea recta, sino que vaya circulando. Lo mismo que hacemos con el reciclaje de nuestras cocinas. Aquí las latas, aquí los plásticos. Y eso sirve a su alta para... Eso como cualquier tipo de desecho industrial, que para algo, seguro, que es aplicable y que significa un ahorro. Esa es la nueva mentalidad que tenemos que asumir. Desde la administración pública, desde las administraciones, desde la propia sociedad y que los municipios, los agentes sociales, sociales, socioeconómicos, deben de ir asumiendo como filosofía para la creación del mundo, para el mundo futuro. El máximo aprovechamiento de los recursos. ¿No os dais cuenta o no vemos lo que está ocurriendo cuando dicen que el agua, la escasez de agua, que dicen joder, si nosotros tenemos ahí pantanos... No. Esto se está incrementando las necesidades de consumo de esta sociedad de una manera que, además, el problema va a ser que, aunque haya agua, no va a estar aprovechable. Y va a costar una barbaridad que no las podamos beber. Por eso digo que en esa es la mentalidad. Por eso hacemos ese campus del conocimiento. Por eso intentamos estimular las conciencias y transformar y, sobre todo, adaptar nuestra mentalidad presente al futuro, aprendiendo de nuestros errores pasados, si es que los hemos tenido y, si no, ¿por qué? Porque el mundo cambia, evoluciona. Y aún de vértigo, de vértigo, no da tiempo. La mente humana no nos da tiempo a adaptarnos a la evolución del tiempo en una sociedad compleja que cada vez exige más conocimientos tecnológicos que de la brecha, brecha, brecha. Cuando escuchamos la palabra brecha, brecha es en todo. Gracias. 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 Gracias.